Hola, ¿cómo les va? Bueno, vieron los dos videos que levantamos en estos días sobre la cría de carpas, cómo iba. No me quedé conforme con las imágenes de los alevinos recién nacidos. Ahí se paré, estaba sembrando, había sembrado como mil y pico y en la última pecera lo van a ver, en la última pecera me acordé, dije, ¡ay, qué lástima! Acá los tenía todos, pero pude juntar unos 100 para que ustedes lo vean. Vamos a tratar que con la cámara lo tome bien. Y entender, para muchos consumidores, entender lo que cuesta. A veces no es como una plantita que se pone y va creciendo más rápido. Un pez lleva mucho cuidado, mucha atención, mucho riesgo hasta que llegue a ser grande. No es que nacen miles y desarrollan miles. No, en la naturaleza está preparado para que pertenezca a la cadena alimentaria. Muchos quedan en el camino haciendo alimentos porque son débiles o porque han crecido lentos. Les voy a mostrar ahora y para que entienda un poco el consumidor cuando venga a elegir peces. Hay muchos que son empresarios inclusive, pero compran una mercadería y la revenden. Solo le ponen un margen de ganancia y ya está. Pero el productor la sufre, la sufre. A mí me duele a veces que venga uno y me diga, quiero carpas porque hice un estanque y quiero comprar, ¿cuántas necesitas? ¿Cómo es el estanque? Y tiene 5 metros por 4. Quiero 10, 12 carpas, 15 carpas. Pero quiero grandes, quiero lindas, viste. Y uno le dice 2.000, 3.000 pesos y hacen para atrás, ¿no? Como que deben relacionar el precio a lo que pagan una corvina en la pescadería que no tiene nada que ver con esto. Digo y muestro esto para que ustedes vean cómo nacen. Primero, el de sobe, que no falle, que nazcan, que nazcan fuertes, y después que sobrevivan, y después que traspasen la cadena alimentaria, traspasen el riesgo que tienen de ser comido ahí abajo en el agua por un insecto o por un hermano. Y después de ahí, venir cómodamente un día, y porque tengo billetera, elijo, sin pensar, lo que cuesta criar un pez. Tuve una discusión una vez. Dos matrimonios vinieron. Hace como 20 años o 15 años, en una camioneta, en esa época estaba la traffic, cero kilómetros. Bajaron y quiero carpas, exactamente lo que les conté. Y yo tenía un amigo en mi casa en ese momento, que era un Moscusa, uno de los Moscusa, pero nada que ver con la pesca, pero parientes de lo de la pesca. Cuando vuelvo a la casa, mi mujer se había quedado con estos clientes, vuelvo a la casa y me dice mi amigo Moscusa, ¿sabés quién es el que está ahí? No, fulano de tal. Un empresario poderosísimo del pescado. No me diga, vos sabés que me estás volviendo loco con los precios. Volví al invernáculo, donde los atendíamos, en ese entonces que era allá, en aquella zona. No está al ladillo de la vista. Y le decía, bueno, ¿cuánto me haces por la pileta? Había como 10, 15 carpas. Y ahí me metí yo y le dije, mire, no sé a qué se dedica usted, la verdad que no sé, ni me interesa. Pero usted no está comprando pescadilla ni merluza acá. No, no sé a qué se dedica, la verdad, yo le pido respeto. Y ahí ya, muy enojado porque es lo que me caracteriza, le dije, mire, vamos a hacer una cosa. Estas carpas si me compran una, 10, 100, valen lo mismo. Y valen tanto cada una. Si les interesa, la llevan. Y si no, no hay problema, pero no puedo bajar el precio. Esto es muy artesanal y la verdad que me pega en el corazón. Así que vamos a seguir con esta historia y les voy a mostrar a los alevinos cómo nacen y cuánta pasión y cuánto amor uno le pone para que lleguen a ser grandes. Ahí estaban las cunas llenas. Bueno, estas están, estas están todavía, van a nacer, estas dos van a nacer mañana y hay allá unas piletas grandes. Pero estas tres las acabo de pelar, pero quedaron algunos allá. Acá lo vamos a ver. Algunos nacen más fuertes, más grandes. Algunos los van a ver, son casi transparentes, tirando algún naranja pálido, después, bueno, aparecen las manchas y todo. Algunos son transparentes, pero lo van a distinguir o porque se mueven o por dos puntitos negros que son los ojos. Se acaban de desarrollar ayer. Ayer nacieron, son totalmente bebés. Estos alevinos pueden comer un día más por lo que tienen oscurito en la panza, que es el saco vitelino y ya se puede sembrar mañana o pasado. Si yo siembro ahora como siembro, se me van a morir una cantidad, pero van a ser los débiles. Y van a quedar, o sea, voy a poder sembrar, si yo siembro hoy, más cantidad que mañana. Mañana es posible que muchos caigan, se mueran. Y quizás en piletas controladas, por supuesto, sobrevivan. Pero más o menos, es muy difícil a veces hacer un movimiento y decir, bueno, lo hago de esta manera porque de esta manera voy a tener más cantidad. No, se usa bastante limpieza dentro de lo posible, pero tiene que formarse un ecosistema para que todos tengan comida. Bueno, vamos a ver los bebés recién nacidos, en este caso, de carpas hoy. Un pez que vive hasta 60 años, por supuesto, depende del dueño, por supuesto, depende de las condiciones donde viva, si es salvaje, es en cautiverio, pero son animales que viven muchos años, como les dije, 60 años, y hay registros de un poquito más también. Empezamos, empezamos. Acá debe haber unos 50. Yo le voy a mover el recipiente. Ya distinguen los alevinas, los ojitos negros. Lo que no tienen es dimensión, ustedes del tamaño, ¿no? Estos pececitos. Ahora voy a poner mi dedo para que ustedes vean. Miren lo que es mi dedo. Y no soy un dedo, no tengo un dedo de mecánico. Miren lo que es. No se puede ni pesar esto. Eso es una carpa coi, la que tiene los ojitos puro ojos. Hay algunos que están como moviéndose, amacándose, porque todavía están con el lastre del saco vitelino, que es una mochila interna, donde tienen comida, hasta que toman el tamaño o la velocidad, bueno, va junto con la potencia, se pueden desplazar de otra manera, ¿no? Este, ya mañana o pasado, bueno, ahora voy a ir a la pileta de ayer, porque ahora se ven mucho mejor. Bueno, ¿lo han visto? Vamos a las piletas, donde van a ver el alevino con tres días. Tengo mucho reflejo del sol. Se me hacen complicados. Yo las veo todas, pero ustedes no creo que las vean. Algunas seguramente han visto, por lo menos una sé que se distingue bien. Bueno, y de ahí comienza el trabajo. Una vez que ya están en ese tamaño, ya el insecto en la pileta no las mata. Por supuesto que yo controlo la depredación aérea con la jaula, con las redes, la depredación aérea, que también es muy importante en la vida de los peces, ¿no? Porque hay un montón de animales que, aves, que se alimentan de estos peces, y más cuando son pequeños, el 20 veo es el más conocido. Bueno, después tenemos, les voy a mostrar un poquito de acuarismo acá, en esta punta del salón. Y tenemos allá en el fondo la parte pesca, y acá hay algunos peces, ya que estamos, les mostramos. Habría que mostrarles. Estos son cometas. Ahí hay carpas, pero no se ven, las carpas están afuera. Vamos a ir para allá, a ver. Bueno, acá hay algunos cabecitas de león. A ver, ¿qué les puedo mostrar? Acá hay cometas. Cometas. Acá hay unos cabecitas más chiquitos, de león. Acá hay peces más grandes. Acá hay unos cometas. Acá hay carpas. Estas de una línea, esas que se le ven en la cara humana. A ver acá si se ve mejor. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Algunas espejadas. Hay alguna mezclada acá, blanca y negra. Pero por supuesto que hacemos de diferentes colores. Hay un montón de carpas. Y la verdad que esta cría van a ser unas carpas hermosas. Bueno, espero que les haya gustado. Algunos quizás vieron por primera vez un alevino recién nacido. Bueno, hoy pudieron verlo de otra manera. Y acá, como ustedes ya saben, todo lo que es artículos de pesca, waders, riles, cajas de pesca, cañas, riles, boyas. Bueno, tratamos de tener de todo. Sombrillas, señuelos, copos, cañas antiguas o cañas viejas, balas, enterizas. Y allá, como les dije, nuestro pequeño acuario. Un abrazo a todos y gracias.